El 17 de febrero del 2010 en la Casa de Gobierno la Presidenta lanzó una serie de medidas para la escuela secundaria y la escuela secundaria está trabajando todas las más de 9.000 escuelas de todo el país con planes de mejora, con mucha mayor inversión. Por supuesto ustedes conocen el programa Conectar Igualdad, ya hay 2 millones de netbooks, 45 millones de libros y en este caso venimos a pensar nuevas alternativas, a pensar una escuela con tecnologías de la información y comunicación, cómo mejoramos los aprendizajes, cómo hacemos para que podamos sostener a mayor cantidad de chicos en la escuela, para que tengamos mayor egreso. Así que la verdad que trabajando, la Presidenta diría también es un trabajo contra la cadena del desánimo, esto es lo que está ocurriendo en las escuelas argentinas, no es cierto que la escuela secundaria esté en crisis, la escuela secundaria tiene cada vez más alumnos, la escuela secundaria tiene cada vez más propuestas, estamos tratando de construir una escuela distinta. Lo que ocurre en las escuelas en todo el país es lo que siempre alentamos, que es la participación de los jóvenes, la autoridad de los adultos, la posibilidad de que haya canales de participación, como naturalmente pensamos todos y como dice nuestra ley, nuestra ley de educación que fue aprobada por unanimidad en el Congreso alienta la participación de los jóvenes y ese es un poco el destino, esto no mengua la autoridad de los adultos, todo lo contrario, es trabajar con ellos. Una alegría enorme porque esto es lo que realmente nosotros tenemos que desarrollar, no solamente como espacio de ciudadanía, un espacio en el cual confluyen nuevas generaciones a venir y caminar por este lugar, percibir este lugar y empezar a darle vida a un sitio que en algún momento fue el símbolo del horror, hoy es el símbolo para los argentinos del encuentro, es el símbolo de la educación, es el símbolo de la cultura y por sobre todas las cosas de la reflexión, así que yo estoy muy agradecido con el Ministerio de Educación y que vengan tantos jóvenes a este lugar porque la verdad que el sentido de memoria que asumen las nuevas generaciones es un sentido dinámico de una memoria que dialoga con las problemáticas del presente, con los desafíos del futuro, así que más que estar agradecido por la presencia de todos, bueno, estoy muy conforme porque estamos poniéndole mucho esfuerzo desde el Ente, desde el Poder Ejecutivo Nacional, estamos poniendo mucho esfuerzo para darle vida a este lugar, para resignificarlo y creo que hoy es uno de esos días en los cuales tenemos estas alegrías, estas conquistas.